Música Vamos a empezar con una de esas jotas que nos llegan al alma, nos llegan al corazón, que huelen a albahaca, que vienen de blanco y verde. Nuestras bailadoras se han preparado, pero bien. Bien, quiero que les arropéis durante toda la tarde con vuestros aplausos. Hemos traído también unos bailadores, como siempre, de categoría. De la rondalla no voy a hablar porque ya veis cómo está sonando. Creo que sabéis de la J que os estoy hablando. Espero que nos ayudéis con vuestras palmas. Gracias al colea. Estamos aquí un año más. Hemos vuelto J de San Lorenzo. Gracias. Esto es muy grande. Gracias. 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 San Lorenzo, mi patrón. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Bailar. Gracias. 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 escenario Seguidillas de Letiñera. Gracias. 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 A bailar si le apetece. Este paso doble que vamos a escuchar aquí perfectamente lo podríamos haber escuchado en cualquier teatro o cabaret en los años mil novecientos cuarenta, muchos habréis cantado y bailado este paso doble. Conchita Pueyo se encargó de hacerlo popular y hoy pues desde esos cabarets o teatros traemos a la mejor cupletista, a la mejor que hemos encontrado. Dicen que tiene el salero de su padre. sé si sabéis ya de quién estamos hablando. Nos canta Marta Torralba, yo traigo un grito en la boca. Marta Torralba, grúas. Yo traigo un grito en la boca que sale del corazón. Quiero decirles cantando que nacido en Aragón, en esta tierra bendita que el hebro riega el pasar. Y a su caso canta un jota, a la virgen del filar. Aragón, esa es mi tierra. Y la jota mi cantar. Y que me raje la garganta. Yo quiero pegar un grito. Y que me raje la garganta. Y decirle a su añatera, cuando en Aragón se canta. Y decirle a su añatera, cuando en Aragón se canta. Y que me raje la garganta. Yo traigo un grito en la boca que se convierte en canción. Es una cosa bravía que sale del corazón. En Aragón el que quiere lo jura al pie del altar. Y que me raje la garganta. Luego le canta una jota. A la virgen del pilar. Aragón esta es mi tierra. Y la jota mi cantar. Y que me raje la garganta. Y decirle a su añatera, cuando en Aragón se canta. Y decirle a su añatera, cuando en Aragón se canta. Y que me raje la garganta. Bueno, pues vamos a ir dando pinceladas diferentes a las jotas de estilo. Poquito a poco. A ver si conseguimos llenar esta plaza para ver las jotas. Para ver el folklore. Y le toca a una persona que todos los años, año tras año, le agradezco el esfuerzo que hacen tanto ella como su familia por venir hasta aquí. Hoy vamos a echar de menos. Ahí debajo, ¿verdad Noemi también? Me emociono. Durante estos años hemos dejado personas importantes en el camino. Que venían también a vernos cada tarde. Y también queremos dedicar este safeito de Noemi. Que Noemi, desde Belilla, os decía que viene a ensayar todos los sábados. Haciendo un tetris y una composición para poder llegar. Pues eso, que el que quiere, el que quiere lo consigue. Y ella lo está consiguiendo. Está trabajando duro y así canta de bien este safeito de Noemi. Que también va directo hasta el cielo. Aplausos. 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 un poquito, pero aquí nos crecemos todas. Y nuestras bailadoras también, que están que si esto, que si lo otro, que no, a que lo están bailando estupendamente. Y ahora se atreven ya con una de las Jotas de los profesionales. Una Jota rápida, pero que ya lo veréis que parecen plumas en el escenario. ¿Nos atrevemos con la Jota de Teruel? Pues Jota de Teruel. ¡Vamos con ello! ¡Gracias! 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 ¡Esto va de primera! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, cada vez mejor. Esta ya es de sudar, ¿eh? Esta Jota cuenta como dos horas de gimnasio. Lo que acaban de hacer ahora mismo. Seguro que allá abajo tengo ya 15 o 20 que están pensando, me voy a apuntar a bailar. Pues os sale más barato que el gimnasio, ya me aseguro yo. Igualda, Hombres que mujeres. José el cura ya se ríe. Ya sabía yo que él estaba pensando lo mismo. Ya lo sabía yo. Sigo presentando voces. Voces de estas que vienen, venimos escuchando desde que eran muy pequeñas y se han curtido, se han hecho maduras y a mí me parece que lo hacen cada vez mejor. Paula se atreve con una de esas jotas que se escuchan ya en los cercámenes, que lo cantan ya los profesionales. Así que si hay algún pequeñito error, espero que lo comprendáis. Paula, adelante. A los niños hay que hablar. A los niños hay que hablar. A los ancianos llorar. Y a los ancianos llorar. A los ancianos llorar. La juta que bien se canta. Preciosa esta juta de Paula. Y ahora dejarme unos segunditos también para dar las gracias a todas esas personas. Noemí desde Belilla hace muchos años que viene, pero poco a poco algo estaremos haciendo bien cuando podemos presumir de que tenemos entre nosotros, en nuestra familia, a prácticamente alumnos de todos los pueblos de alrededor, de Volver, de Oso, de Vallobar, de Belilla, de Albalate. Así que podemos sacar pecho porque yo creo que si nos busca será por algo. Es el caso de la siguiente cantadora. Su madre sé que es una enamorada de la juta y no duda ningún sábado en traer a Carmen a ensayar hasta aquí. Te acompaña hoy tu familia, así que aplauso fuerte y sé que está nerviosa para Carmen. ¡Gracias! 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 recuerdos. Y sigo presentando compañeros de estos que vienen cada sábado de fuera. Alba, casi este medio de Alcolea porque ya nos viene a estudiar aquí. Seguro que tiene compañeros allá abajo que han venido a verla para aplaudirla. Y la J que ha elegido, muy de amores. Yo cuando la cantaba, la cantaba con segundas, os lo confieso. No sé si será el caso de Alba. Sí que os puedo decir que es una de las jotas que yo grabé en el disco y que le tengo un cariño especial. Y complicada es un rato. Así que aplauso fuerte para Alba y todo su estilazo. Y en la mar muchos corales, en la tierra hay minas de oro, en la mar muchos corales, en la tierra hay minas de oro. y en la mar muchos corales. Y entre la tierra hay minas de oro. No valen lo que tú vales. no valen lo que tú vales. No valen lo que tú vales. En la tierra hay minas de oro. no valen lo que tú vales. En la tierra hay minas de oro. No valen lo que tú vales. En la tierra hay minas de oro. Bueno, las tenemos aquí nerviosas, una pieza complicada, una pieza de las que llevamos ya en los grupos folclóricos de nivel, pero ya os digo, es que ellas están a un nivel muy pero que muy alto, nos vamos a poner de fiesta. El bolero era una de las piezas que las gentes en los pueblos bailaban a la salida de la iglesia, que guardaban para días especiales. Así que estoy segura que nuestras bailadoras y bailadores se han puesto de pontifical, que decimos aquí, para bailar este bolero de albalate. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 que no restan en nuestros pastores. ¡Gracias! 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 ¿Dónde mantienen una ronda todavía muy buena? Me pasó una grabación en cassette del año 1974 que hicieron, cuando eran críos ellos en la rondalla de Puello, lo hicieron en Fraga. Se lo grabaron en Fraga, se ve que en Fraga tenían más medios o lo que fuera, claro, era de ciudad grande, les grabaron el magnetofón y les pasaron la grabación. Hemos sacado esa partitura, es una partitura muy sencilla, no tiene muchas pretensiones, es una jota, Es una jota que él tituló así, Mosaico Baturro Pues como no, para Mosen Isidro, para todos los amigos que tuvo aquí en Alcolea Lo recuerdo casi todos los sábados viniendo a almorzar Esas peñas a las que nunca faltaban estas fiestas del Santo Cristo Que siempre venía y nos llenaba, y al que le encantaba la música Nos llenaba de gozo a todos los que nos gustaba la música de cuerda La sección de rondalla evidentemente es más amplia Los tenemos diseminados, unos por el público, otros estudiando A David lo hemos repescado en un momento, lo hemos sentado para que toque Lo que queremos decir es que, al margen de todos los que nos falten Tenemos también a Javier, que lo tenemos enfermito Bueno, pues tenemos a todos los que nos faltan Pero sobre todo nos acordamos de todos los que están aquí arriba Que han venido a tocar con nosotros siempre, porque son como de casa Un aplauso, antes de que empiecen a tocar, para toda nuestra rondalla Fuerte el aplauso Que siempre lo hago así, por si luego no sale mal Primero lo aplaudís y luego ya ¡Gracias! 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 Y voy a poner este micrófono para abajo sabiendo que lo empecé a poner todavía mucho más abajo! A mí me gusta decir que mi familia es muy amplia porque es verdad que voy acogiendo alumnos que ya se convierten casi casi como hijos. Yo cuando escucho cantar a Naya me trae tan buenos recuerdos de Irene, de David, de todas las vivencias de cuando eran pequeñitos. Os puedo asegurar que ellos han seguido creciendo y el mensaje que os he trasladado siempre de que Alcolea de Zinca se oía en todas las finales de los certámenes, de concursos, de actuaciones que se hacen no solamente por Huesca, por Zaragoza, Teruel y por toda España. Alcolea siempre está en el escenario y seguimos creciendo, seguimos pisando fuerte porque podemos sentirnos muy orgullosos de la cantadora que viene a continuación. No os podéis ni imaginar cómo ha estado cantando Naya todo este verano la J de las Ripas de Alcolea. Es que se le llena la boca, le sale del corazón. Así canta Naya, así canta en Alcolea, un canto precioso que ha elegido para dejaros con la boca abierta, un canto de nuestro compañero José Luis Urbén, el canto de Aragón, pues que pocos jóvenes como ella se atreven a cantar. Ella quiere hacerlo hoy aquí, así que arropadla con vuestro abrazo con todos ustedes, Naya Lapujal. Este canto que en mi voz te alegrará, es el canto que en mi voz te alegrará. Este canto que en mi voz te alegrará, es el canto que en mi voz te alegrará. ¡Es el canto que en mi voz te alegrará. Llevie también, aunque las tardes cantan. Es la cota de Aragón que más bravura alcanzará, cuando canto en oración a nuestra Virgen del Pira. Nadia también tiene el salero de su padre. Es una doble salero de su padre. ¿Estáis un poco lentos? Muy bien, Nadia. Bueno, y ahora ya es cuando te quedas sin palabras para... Es que no me quiero emocionar. Para presentar a la siguiente persona se presenta él solo. No necesito que os diga cómo canta, que ha estado aquí en el escenario todos los años sin faltar, que nos ha emocionado con la banda, que es un entusiasta de la música. Con la charanga, con la banda, con todo lo que se le ponga por delante. David tiene un oído prodigioso. Pero el oído se le queda muy pequeño cuando lo comparamos con su corazón. David está siempre que se lo pides y yo se lo tengo que agradecer. Hoy se quiere atrever con una de las piezas que se han atrevido los grandes. Imagino que ahí está Paco en Albalate y cuando iba David Carrasquer, hoy va a disfrutar doble, porque va a haber incluso a Fleta aquí arriba. Así canta Soy de Aragón, David Carrasquer. Soy de Aragón, la tierra noble, la de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble. Soy de Aragón, orgullosos y valientes, vener de llanura aragonesa, que el lembro riega su paso, convirtiendo al prado en raso y después devoto beso a la virgen del pilar. Soy de Aragón, soy de Aragón, del crisol de la rafa de España, y en mi pasión pongo el fuego que quema mi entraña. Soy de Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, donde sangre y es luz la canción. Soy de Aragón, en mi tierra no se sabe de mentiras ni traición, soy de Aragón, soy de Aragón. Es Aragón, rincón de avión, lleno de extraña belleza, de alegría y de tristeza, de humildad y poderío. Soy de Aragón, de dulzura y de rudeza, suena la jota y en su canto todo español se estremece. Y en su seco, y en su seco, nos parece que su risa se hace llanto de sus ojos al brotar. Soy de Aragón, soy de Aragón, del crisol de la rafa de España, y en mi pasión pongo el fuego que quema mi entraña. Soy de Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, donde sangre y es luz la canción. Soy de Aragón, en mi tierra no se sabe de mentiras mi traición, soy de Aragón, soy de Aragón. Es mi canción, soy de Aragón, soy de Aragón. ¡Ay madre, qué orgullosa! Además, es que, no sé si os acordaréis vosotros, pero es que este gesto de así, desde que era así, y sigues haciendo lo mismo, David. Desde detrás es como si tuvieras cuatro años. Bueno, pues ahora me encantaría, porque suele ser la progresión, después de David, presentar a Irene, cada vez que la tenemos recién operada, está recuperándose de la nariz, queríamos que estuviera 100% el día del Santo Cristo, pero no ha podido ser. Así que nos manda un beso enorme y ojalá para la próxima actuación la tengamos ya fuerte, Irene, que te recuperes muy, muy pronto. Y ya lo veis, aquí a la derecha, volvemos a tener a las pequeñas y a los pequeños preparados para hacer otra de las Jotas que nos encantan. Una de las Jotas que mejor van su estilo para los pequeñajos, la Jota infantil. Gracias. 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 Mira, un mal negocio es casi lo que yo tengo más que buenos negocios. ¿Eh? Dime, a ver, qué demonios te pasa para que venga hasta a mi casa como alga que que lleva el diablo. Los demonios andan en el ajo. Sí, señor. Mira usted. ¡Qué tengo que tenga que tenga que estar aquí! ¡Y los ojos y grita! ¡Qué tanto llora! ¡Y hombre! ¡Chá, cambia de auja! ¡Apa! ¡Apaciúbate ya! ¡Qué crematura! ¡Que pa todo hay remedio y consuelo en este mundo! menos para la muerte. Anda, venga, Zequila, cuéntamelo. No puedo, Mose, que tengo el nudo en el gargachón. Venga, tira. Un caso de conciencia, o mejor dicho, un secretico de confesión. ¡Zequila! ¡Mose! No, pues en ese caso, si es un secreto de confesión, vente a la iglesia que todas las mañanas estoy de 10 a 12 en el confesionario, bueno, menos alguna que me escapó a jugar la partida al niñote con el boticario. No, si yo hubiera ido a la iglesia esta mañana, ahora mismo, a no ser por la urgencia del caso. Porque yo quiero que el Mose me dé su consejo antes que mi marido vuelva del campo. Y vuelve a la tardada. Se fue a meta mañana. Y en cuanto y que se fue, yo solo a colmas a tribulaciones dije, Zequila, mientras que Gavino va y vuelve del campo, anda a hablar con el Mose, que te saque de este atolladero. Y aquí estoy. Pues ahora, venga, empieza a contarme que al final a un te pillara un templando como el de un te aquí. Mire, ha de saber, Mose, me cuesta mucho confesarlo, me da vergüenza confesarlo, que me requiebra de amores, Rupertico, el de la remigia, me requiebra de malos amores. ¿Rupertico? Sí. ¿Ese gorrión tropezonero? Sí, Mose, sí. ¿Qué dice usted? Él se las echa de muy buen hombre, como está el Mocetón, y dicen que está también dotado, pues, donde quiera que debo hoy, y de tropezalo. Parece mi sombra, hasta en la iglesia, me persigue con su vista, y me corta la debo. Y es que yo, mire, Mose, ha tenido el atrevimiento una noche que mi marido, Gavino, ¿qué dices? la pasó fuera de alcohólea, de pasar por mi calle, de ronda, y echarme unas póplicas, y jura y perjura que tengo que, que ha de quereme, aunque la horquen, y que tengo que ser suya tardarse, un temprano. ¿Le parece a usted una mujer como yo? Me parece que sí, que es verdad, que andan los demonios por medio, ¿eh? Pues, todavía falta lo peor. Hay, aún más. La noche pasada, en el bautizo del último crío del boticario, que era de muchos invitados, me llevó, con engaños, me llevó a la huerta, diciéndome que me iba a enseñar la luna, y me dio un beso. Pero Dios no se ayude, siquiera, también te dio un beso. Sin que yo pudiera evitarlo, Mose. Me apreció con fuerza de repente, y me dio un beso, aquí y aquí. ¿Eh? Esos son dos besos. ¿Eh? Toma, ya lo sé, y los que me dio dispuesto. Ah, pero que hubo más. Hombre, que sí hubo más. Arrebatado por el calor del vino, y por sus malas intenciones, me llenó toda la cara. En cuanto que pude, un impetón, lo tiré al suelo, me volví para el bautizo, y cuando llegué a mi casa, me lavé la cara con ansia, al que arrancame la piel. Yo no soy una mala mujer. Ya lo sé, que te lo sabes, que te lo sabes, sigue. Yo no soy una mala mujer, y quiero a mi marido, pero me sazona, y me preocupa, que Gabino se entere, y haya un altercao en alcohórea. Bueno, bueno, no te apures, mira, tu marido no sabe enterar de esto, ¿vale? Porque ese mocer que tú dices, esta noche, esta tarde, ya la amonestaré yo, ¿eh? Y no te preocupes, que de esto, no se va a enterar nada. Y si es preciso, mira, le pondré hasta un bozal, para que no cuente nada. Pues le pongo otro, para que no bese. Ah, eso también. Bueno, no pasa nada, de modo y manera, que él se ha de callar, y tú, y tu marido, no lo son, nunca se va a enterar, total, que entre el mozo, tú y yo, seremos los únicos tres, que lo sabremos. Bueno, los tres, y mi madre. Ah, a ver, se lo has contado a tu madre. No se le había de decir, que si me vio llorando, como una magdalena. Hombre, pero hombre, claro, y ha sido tu madre, la que te ha aconsejado, que vengas a verme. Sí, señor, ella misma, después, de consultaselo a mi padre. ¿También tu padre? Bueno, sí, a ocultarle nada, de lo que pasa en casa, si lo hubiera visto usted, queriendo ir en busca, de Rupertico, para vengarme, para hiciera un pavo, conchao, sacando pecho, como un recluta, de la legión. Pero fue, a vengarte. Ah, no señor, no fue, se lo quitó de la cabeza Antonio Olsaro, que llegó a casa de repente. Ah, pero él no sabría nada, de esto. Antonio Olsaro, claro, le había dicho, ni se tolcaba en la guardia civil. Bueno, bueno, pero, al civil, ¿quién se lo ha podido decir? Pues, barrundo, que la rosa la cartera, que dio todo, lo que pasó en el huerto, detrás del ciruelo. Madre mía, en fin, en fin, mira, pues, si lo ha visto rosa la cartera, ¿qué me dices? Ya casi, ya casi lo sabe todo el pueblo, porque sabe tu padre, tu madre, Antonio Olsaro. Mira, de todos los que nombras, y hasta la guardia civil, si es que lo sabe todo el pueblo. Hombre, ¿cómo que en tu alcolea nos ha hablado otra cosa? ¿No guste que Rupertico, minutos antes del bautizor, en las ripas, juró delante del Juano y de Mariano que esa noche había de besame? Alguna cerveza llevaría por medio, ya verás. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que, que sí que es un secretico con el que me has venido, ¿eh? Hombre, postelo era. Pues casi sería el único del pueblo. Mi intención es que usted me aconseja cómo tengo que valerme delante de que Gaby no para que no llegue ni siquiera a sospechar esto. Pues la cosa está complicada, no sé qué contesta a ti. Déjame que reflexione un poco. Reflexione, ¿qué falta nos hace? El caso está apurado porque de todos los que me cuentan que lo saben, solo me fío de uno de que no diga nada. ¿De cuál, José? Del ciruelo. Todos los demás lo cascaran. Ya verás tú, ya verás tú. Buenas tardes. ¿Qué te pasa, eh? Gaby, no. Ahí está aquí el marido. No me esperabais, ¿eh? ¿Cómo habría amor de esperarte, eh? Yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco, no sé. Hijo mío, no, no. ¿Y tú qué haces aquí, en Casa Almocet? He venido a traer unas cebollicas. Voy a mí que me registren, eh. Pues ojo con las cebollas, que hacen llorar, eh. Hay que ser traído hasta como grande este hombre. Grita mal. ¿Tú has venido aquí hoy a lo mismo que has venido hoy? A pedirle al señor Mocen aquí a ver lo que... Un consejo, un consejo. Un consejo. Porque esto... Un consejo. Es verdad que hemos venido a esos los dos, sí. Pues a ver si... Yo sé, yo sé que ella es buena y tú la quieres mucho. Sí. Y estas cosas pasan. Y que la quiero mucho. Y estos amores tan queridos, pues hay mucha gente que nos tiene envidia y Moclos quiere joder. Ay, sí. Hablando mal y pronto. Sí. Que se lo lea porque está sordo perdido. Hay que preguntarlo. Oye, oye. El culano. El culano. O niño. Está sordo perdido. Solo pinta niño, pero es igual. No hace fe. La cabeza no da pa' almacenar más. Oye, ya hago lo que puedo. Bueno, la cuestión es esa. Hasta, hasta le encajaron, le encajaron un capazo besos y yo vengo aquí a hablar con el cura a ver si solucionamos esto. Bueno, mira. Ni la fama ni tu honra va a estar en entredicho. Yo solamente, por el paso que has dado de venir a verme, ya mereces mi consuelo y mi abrazo. Ven aquí. Un abrazo fuerte, hombre. Ay, Mocen. Gracias, Mocen. Gracias. Y otro mío, Gabino. El tu da. Guárdate pa' luego, pajara. Bueno, bueno. Venga, no. Mira, lo que hay que hacer ahora es que tú te vas a ir con tu mujer, Zequila, a casa y vais a esperar allí. Que yo a ser otro truán ya le daré el castigo que manda la iglesia. ¿Eh? Y luego ya irá, te pedirá perdón, nos daréis un abrazo y seréis amigos. Y aquí no ha pasado oiga, Mocen, y si por algún casual me encuentro con el fulano por una calle y labró la cabeza en canal. Madre mía, madre mía, pero si eso no puedes hacer lo que te condenarías sin remedio. Pues ya no hay remedio. ¿Qué ha pasado? Pues eso. ¿Ya te has condenado? Pero, pero eso lo ha sido en broma. ¿Qué? Ahora se lo llevan para casa chorreando sangre y sin respiración. Madre mía. Si llega a ser en serio le saco ligado. Pero la satiza. Vaya. Bueno, pues y no para qué vienes a pedirme consejo a mí. Pues para ver si está a amor de acuerdo o las cosas importantes. Pues ya has visto que no está a amor de acuerdo. No era ese el proceder. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo siento. Ya lo siento. Pero ahora te perdones si le he faltado, pero ahora ya no hay remedio, no sepa hacer otra cosa. Ya está. Bueno, mira, solo falta una cosa. Que ahora, después de tu venganza, os vayáis a casa y el Rupertico y tú os deis un abrazo en medio de la plaza alcohórea y con esto os acabe todo. Ya está. Pues bien. Y por mí no quedará. Yo me la llevo para casa y esperaremos a que mande usted a Rupertico para casa y ese mismo día saldré de Romba y pasaré por su casa y le cantaré una cóplica. La misma que le canta mi mujer el día que nos casamos. Ay, déjate de cóplica si es que ha salido. Oye, no, no, déjalo que la diga, que la cante y yo no lo he escuchado. Ya estamos para cóplica. Yo era todavía no había cantado misa cuando os casasteis. Ya verás. La boceta más cabal yo estoy pa' mí solito la boceta más cabal que se encarga otra cabeza quien me la quiera quitar quien me la quiera quitar yo cargué pa' mí solito ¡Ay, madre mía! ¿Cómo acabar esto? Un aplauso ¡Una fratura, joder! ¡Una fratura! Perdón, es que no lo sabíamos del todo. Esperamos que no haya gustado. Bueno, yo tengo que decir que tengo que agradecer a una gran persona que no es de este pueblo que se llama Cristina Baringo la cual me ha ayudado lo poco que sé me ha ayudado a acabar lo de recordar. No lo he podido recordar todo pero un aplauso para allá por favor. Y espero que hayáis entendido por lo menos el grueso del teatro y ya os decía que os iba a hacer reír seguro. Han querido como otros años sacarnos una sonrisa que lo consiguen siempre tanto aquí en el escenario como en las clases que ya os podéis imaginar cómo son de divertidas las clases con Alberto y con la estrella. No puedes parar de reír. Y vuelven nuestras mayores poquito a poco vamos a ir terminando aunque hay alguna sorpresa de las que os va a emocionar pero nos atrevemos ahora con una danza que todavía no habíamos bailado ninguna. Nos vamos a ir hasta Andorra hasta Andorra de Teruel y allí recogemos esta preciosa danza de la andorrana. Vamos allá. Gracias. 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 Andorra de Teruel y ¡Gracias! 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 Así se baila ¿Estáis disfrutando del baile tanto como lo estoy haciendo yo? Os puedo asegurar que estas Jotas no las baila cualquiera que han estrenado varios bailes y que de verdad les tenemos que hacer la ola cuando acaben porque estaban un poco con respeto pero están bailando de maravilla todas, o sea que enhorabuena, enhorabuena y ahora igual que decía antes que con David se me acababan las palabras pues simplemente quiero dar las gracias a la persona que viene a continuación es mi media naranja a nivel artístico es compañero de vida desde hace muchísimos años es la persona que tampoco me dice nunca a nada que no, siempre está dispuesta a ayudarme y es de la persona que podemos presumir en alcohórea porque sabemos que tiene muy poquita gente, sabemos que podría decir que no y sigue estando con nosotros a Javier Badules no lo tiene cualquiera, podemos presumir de tenerlo hoy aquí en este escenario, no sé lo que nos va a cantar no sé con lo que nos va a sorprender y sí que me gustaría decir que este año hemos añadido una actividad dentro de la rondalla del Santo Cristo que ha tenido muchísimo éxito, Javi viene a dar clases particulares los sábados por la mañana también vienen de todos los pueblos de alrededor pero os invito si queréis tener un ratito para vuestro tiempo, para disfrutar para olvidaros de esos problemas y de eso que os preocupa ir a cantar con Javi es una delicia y aprenderéis muchísimo así que gracias Javi no te canses por favor y a ver con qué nos sorprende hoy Javier Badules Bueno pues no puedo de otra manera sino que corresponder a las palabras de María Alcoleada de Zinca ha sido y será siempre un riconcito muy especial en mi corazón aquí hemos tenido alumnos que luego se han compartido en amigos y en compañeros realmente indispensables en nuestras vidas por aquí han llegado pues eso alumnos que empezaron siendo alumnos ya son como hijos recuerdo a toda la gente que pasamos por la ronda y ahí tengo que tener un recuerdo como no para Luis Carlos y para María porque sin ellos yo no estaría aquí pero también para toda la junta para toda la junta que sostiene esa magnífica rondalla y que hacen lo posible y lo imposible junto con el ayuntamiento para que esto no decaiga os quiero dedicar esto antes de que empiece a refrescar que parece que se está poniendo ya un poco de frío antes de que me vengan y me digan eso de abríguese profesor bueno allí voy a ver qué tal os gusta esto y va una paloma triste por las montañas de Almunia iba una paloma triste en busca del bien que adorar no hay mata que no registre no hay mata que no registre por las montañas de Almunia y va una paloma triste por las montañas y va una paloma triste por las montañas y va una paloma triste en busca del bien y va una paloma triste Una ronda y así ya se puede, ¿eh? Cuando en Aragón se canta La fotón no dice fotón Cuando en Aragón se canta Dice amor y pilarita Dice madre y dice patria Dice amor y pilarita Dice madre y dice patria Ay, como la jota, jota aragonesa Entiende la sangre y el mundo embeleza Y como la jota Sirve pa' bailar Y en caso preciso para pelear Para pelear, para pelear Para pelear Dice amor y pilarita Dice amor y pilarita Dice amor y pilarita Dice amor y pilarita